Lo que vamos a necesitar es pegamento, un globo y confeti La medida del globo va a variar dependiendo de lo grande que tú quieras tu recipiente En este caso voy a usar un globo del número 7 y lo voy a inflar completamente Me va a quedar de este tamaño Con un plumón o una pluma marca el tamaño que quieres de tu molde, o sea lo alto que quieres que esté Yo más o menos lo voy a poner por aquí Con la ayuda de una brocha o algún pincel vamos a poner una capa de pegamento blanco en la parte que hemos marcado para que sea nuestro recipiente Una vez que tengo cubierto de pegamento la parte que voy a usar del globo Vamos a poner una capa de confeti en alguna mesa o en alguna... yo estoy usando un plástico para no ensuciar Y voy a pasar mi globo por el confeti de modo que todo el confeti se vaya pegando Vamos a dejar secar la capa de confeti Si se fijan está bien cubierto nuestro globo de confeti Pero vamos a dejar secar esta capa Una vez que ya se secó nuestra capa de confeti le vamos a volver a poner pegamento blanco Vamos a volver a ayudarnos de nuestra brocha y vamos a poner una capa abundante de pegamento blanco nuevamente Una vez que tenemos totalmente cubierto de pegamento nuestra primer capa Vamos a volver a pasarla por nuestra cama de confeti Una vez que ya está otra vez cubierta vamos a dejar secar otra vez esta capa Y vamos a volver a repetir este procedimiento dos veces más O sea que en total vamos a hacer este proceso cuatro veces O las que ustedes determinen si es que a ustedes les gusta con más o menos volumen Una vez que ya le dimos las tres capas y que ya está completamente seco Vamos a ponerle una capa más de pegamento Donde vamos a fijarnos muy muy bien que toda la superficie quede más o menos pareja Vamos a ponerle pegamento abundantemente Que la capa sea bastante abundante, que tape todas estas imperfecciones Procurar no dejar despegados los papelitos o que queden paraditos Vamos a procurar pegar bien, bien, bien todos los papelitos Todos, todos, todos Y vamos a dejar entonces esta capa de pegamento secarse Y si vemos que nos hace falta podemos poner otra capa de pegamento más Cuando nosotros tengamos nuestra capa de pegamento completamente seca Es cuando vamos a poder reventar nuestro globo Pero tiene que estar completamente seca, seca Tiene que estar un poco dura para que podamos reventar nuestro globo Si reventamos nuestro globo antes de que el confeti esté completamente seco Se nos va a echar a perder nuestro trabajo Así que por favor esperemos completamente a que se seque nuestra capa de pegamento Bueno, aquí yo ya tengo mi molde Está totalmente seco Si se pueden dar cuenta está completamente duro Y bueno, pues yo ya le recorté lo que es la orillita para que se vea más uniforme La verdad es que queda muy muy padre Por dentro Y por fuera Además podemos jugar con diferentes tamaños Yo hice tres Uno grande, mediano y chico La verdad es que este tipo de moldes luce muchísimo Podemos usarlo para nuestra casa Podemos usarlo para los eventos Que luciría bastante Podemos poner dulces O podemos poner miles de cosas Y bueno, pues espero que les haya gustado Si les gustó ya saben, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye Bye